¡Gaviota blanca posada en la gramilla del alma! ¡Gaviota blanca con calma! ¡Gaviota de tu saingón! Hoy te elevas majestuosa, hoy te muestras con orgullo Hoy le haces sentir tu arrullo, hoy le haces sentir tu arrullo Al hincha que te alentó Con la verde, con la verde Con la verde sos campeón Con la verde, con la verde, con la verde del glorioso y tu saingón Con la verde, con la verde con la verde, con la verde del glorioso y tu saingón Hoy Gaviota sos la reina Soy la dueña del clamor, soy el verde de tus pinos, es casaca de campeón. Agite pañuelos verdes, verde color esperanza. Junto a la gaviota blanca, junto a la gaviota blanca, del glorioso y tu sangón. Junto a la gaviota blanca, junto a la gaviota blanca, del glorioso y tu sangón. Que se pasan Rafael, que se paren todos lados. Que la verde está despierta, que el campeón es mal donado. Que la gaviota que ayer, con viento en contra volará. Hoy planea entre los pinos, hoy planea entre los pinos, la gloria le da en la cara. Salud dueño de la cancha, salud, salud. Salud gallardo campeón. Salud gallardo cocinando. Con la gaviota, el saingón. Recatame. Que se pasan Rafael, para la perraje y tu sangóní. Con la Verde, con la Verde, con la Verde, con la Verde De glorioso, de glorioso, de glorioso De glorioso y tu sueño Gracias por ver el video